Los juzgados laborales de Managua rechazaron la demanda de reintegro laboral a 4 de 12 médicos despedidos, que denunciaron que no se cumplió con el debido proceso para prescindir de sus servicios y que todo fue relacionado a demandas que hicieron por falta de medidas de prevención ante el COVID-19. Si el mismo texto solo cambiaron los nombres, la sentencia emitida por los juzgados laborales hicimos lo mismo, que es el patrón de la conducta de parte del Estado en resolver esa sentencia. Niegan el hecho de que nosotros fuimos parte de los que autorizamos que nuestros nombres aparecieran en los pronunciamientos del gremio médico independiente, lo cual está demostrado que sí, que sí nosotros fuimos y prácticamente el gobierno politizó nuestra participación en ese pronunciamiento. La Unidad Médica Nicaragüense reporta en total 31 médicos que han sido despedidos desde que inició la pandemia del COVID-19, por brindar recomendaciones y criticar la gestión del Ministerio de Salud. Se suma a los más de 450 médicos despedidos desde abril del 2018 y a más de 100 médicos que fueron obligados a denunciar durante el mismo periodo precisamente por tratar de garantizar el derecho a la salud de calidad de los nicaragüenses. Estos 12 médicos firmaron cartas brindando respaldos a comunicados emitidos por organizaciones médicas independientes ante la negativa de reintegro laboral. Están trabajando en los recursos de apelación en rechazo a la resolución de la demanda.